Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. La Universidad Nacional de Córdoba nos convoca con esto que es un debate, como es una sana costumbre todos los años, poder hacer público las distintas propuestas que tienen aquellos que son candidatos a decanos de distintas facultades. Ustedes saben que el 17 de mayo se va a llevar a cabo una nueva elección de la Universidad Nacional de Córdoba y en esta oportunidad se eligen los representantes de los estudiantes, los profesores, los egresados y los no docentes de los cuerpos colegiados. Esto es en los consejos directivos de las facultades y en el Consejo Superior. Junto con esto se va a llevar a cabo la elección directa de las máximas autoridades de la Facultad de Derecho, Ciencias Médicas, Psicología, Artes, Ciencias Económicas y concluyendo con el proceso de normalización en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Estas elecciones se concretarán mediante la presentación de una fórmula completa y por votación directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada de los sufragios emitidos por los diferentes claustros. Todas las facultades compartirán un diseño uniforme de boleta única que se aplicará por segunda vez en la Universidad Nacional de Córdoba donde figurarán tanto los candidatos a decano y vicedecano como los postulantes al Consejo Superior y a los consejos directivos o consultivos de las diferentes unidades académicas. Hoy es el turno de conocer las distintas propuestas de los candidatos a decano de la Facultad de Derecho. Nos acompañan Guillermo Barrera Buteler por Recuperación Académica y la lista 16, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Gustavo Valles Pinos, Alternativa y Renovación Universitaria, lista 18. ¿Qué tal? Señores, presentamos el primer segmento. Y dentro de estas propuestas tenemos la propuesta académica que como ustedes ya saben se divide en tres partes, así que vamos a conocer en primer lugar el diagnóstico de la situación y en el sorteo, en esta primera parte, el que comienza es Gustavo Valles Pinos. Adelante por favor. Buen día, mi agradecimiento por el espacio que brinda este canal para que los candidatos podamos llegar a la mayor cantidad de votantes y también expresar mi alegría por ser partícipe de esta histórica elección. Nuestro grupo, apenas tomamos la decisión de ser partícipes, nos concentramos en efectuar un diagnóstico de la situación que nosotros vemos en que se encuentra nuestra facultad. Y ese diagnóstico es realizado sobre las bases objetivas, porque de otra manera no podríamos arribar a propuestas que fueran eficientes y que fueran acordes a las circunstancias. En esa dirección, nosotros, sin que haya un orden de prelación de importancias, encontramos al menos cinco o seis cuestiones que necesariamente deben cambiar. Encontramos un nivel académico de la planta docente totalmente desnivelado por la carencia de los concursos, que ha sido la nota más saliente en los últimos 20 años. Encontramos un sistema pedagógico caótico, porque no existe una línea de pedagogía entablada y cada docente hace lo que puede y lo que quiere. También hemos visto que la formación de los docentes ha sido deficitaria, porque... Muy bien, muchas gracias. Se ha cumplido su tiempo. Es el turno del doctor Guillermo Barrera Buteler, el diagnóstico de la situación, doctor. Muy buenos días. Debo decir que comparto con el doctor Valle Espino el agradecimiento a los SRT por este espacio que nos otorga, pero no comparto su diagnóstico de situación. Creo que la planta docente de la Facultad de Derecho, siempre perfectible, por supuesto, está altamente prestigiada y capacitada. La Facultad de Derecho de Córdoba tiene un alto número de profesores con título máximo. Un alto número de profesores con título máximo. En cuanto a los concursos y más allá de las razones que han demorado, es decir, ha habido quienes estamos en la gestión y estamos en el ámbito universitario, conocemos que la sanción del convenio colectivo de trabajo docente, en su artículo 73 establece la adquisición de derecho a cargos, ha trabado, por una orden de la autoridad superior, ha trabado la continuidad de los concursos. Así todo, actualmente menos de un tercio de la planta docente está en carácter interino, porque aproximadamente un tercio está en situación de concurso, otro tercio aproximadamente está comprendido en el artículo 73 y tenemos un tercio, sí, en situación de interino, con concursos que van a salir inmediatamente. Ahora, estamos en una facultad de Derecho en franco crecimiento, con tres carreras de grado, dos doctorados, tres maestrías, todas ellas de alto prestigio. Tenemos una facultad con un área de desarrollo curricular e innovación que incluye acciones para el perfeccionamiento docente y otras para mejorar el rendimiento. Es el momento de escuchar las propuestas académicas. De acuerdo al orden, comienza Gustavo Vallefino. Nuestras propuestas son las siguientes. Un llamado a concurso para todas aquellas vacantes y respetando precisamente lo que dispone la Convención Colectiva de Trabajo de los Docentes. Repensar el plan de estudios, el método de enseñanza, los contenidos, el sistema de evaluación, el nuevo rol que pretendemos asignarle nosotros al profesor titular, diseñar una agenda de posgrado lo suficientemente abarcativa de las necesidades del egresado, que no se limite solamente al abogado litigante, sino que también se oriente a aquellos profesionales que se inclinen por la carrera judicial y a aquellos que se orienten hacia la investigación. Pretendemos también una nueva formación docente. Una nueva formación docente en donde el inicio mismo sea el ayudante alumno, continúe por el ascripto y pase por el propio docente. Allí en esta formación docente, nosotros tomamos como eje central el conocimiento interdisciplinario. Además, debemos dotarlo al docente de las técnicas de enseñanza adecuadas, no solamente para una universidad de masa, sino también acorde a los tiempos que vivimos desde el punto de vista tecnológico. Creemos que tenemos que descentralizar el funcionamiento de los departamentos, abriendo tantas salas sean necesarias como especialidades propias tiene el derecho. Finalmente, queremos señalar que esta recuperación que nosotros pretendemos realizar solamente es posible a través del fruto y el esfuerzo de todos. Suficiente, muchas gracias. Vamos a escuchar la propuesta académica, Guillermo Buteler, su turno. Barrera Buteler. Barrera Buteler. Bien. Bueno, el objetivo principal de nuestras propuestas en materia académica es seguir haciendo crecer la facultad, para dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la sociedad con cuyo esfuerzo se sostiene la universidad pública. En esta línea, como primera y principal tarea, nos proponemos cumplir con todos los pasos tendientes a lograr la acreditación de la carrera de abogacía, proceso que ya está en curso, y la reacreditación de las carreras de posgrado. Estamos en la quinta reacreditación de carreras de posgrado, y muchas de ellas, de las nuestras, requieren esta reacreditación. Esto es imprescindible para sostener los títulos que en materia jurídica expide la Universidad Nacional de Córdoba entre los de mayor prestigio del país. Ese objetivo hace que necesariamente debamos esperar a que se logre el resultado de la acreditación, hasta comenzar a repensar y verificar qué aspectos del plan de estudio, qué aspectos del régimen de enseñanza son o pueden ser perfectibles. Lógicamente los hay, lógicamente debe haberlos. Toda obra humana es perfectible. Ahora, hasta que no tengamos la carrera acreditada de abogacía, no podemos hacer ningún tipo de estos cambios. Otra propuesta fuerte en la que vamos a insistir, es sostener y ampliar los programas de inclusión, de apoyo y contención a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Fortalecer los programas de becas, de ayudas y beneficios para aquellos que vean obstaculizada la formación profesional y científica por dificultades económicas. Es el momento de las preguntas. Los candidatos tienen la posibilidad de formularse entre sí una pregunta. Y va a comenzar Gustavo Valles Pinos. Su pregunta. Guillermo, me gustaría que nos pudieras explicar por qué el 67.5% de la planta docente no tiene concursos. Esta es una situación que no me la contaron. La he vivido en carne propia. Yo accedí por concurso a la titularidad de la cátedra en el año 1994. Desde entonces, en mi asignatura no ha habido concurso. Por señalar una que la he vivido y por no mencionar tantas otras asignaturas que desde mucho tiempo más atrás no han tenido los concursos. Bueno, algo de esto ya me he referido. La Facultad de Derecho estaba llevando adelante el cronograma de llamados a concurso que había aprobado el Consejo Superior. Esto me refiero a la época en que me tocó desempeñarme como vicedecano. Estaba llevándolo adelante. Pero ya dije, el convenio colectivo de trabajo de los docentes, su artículo 73, paralizó este cronograma. Por una disposición del rectorado, porque es claro, no podíamos llamar a concurso cargos que ni podíamos continuar con los concursos de cargos a los que podía tener derecho algún docente en función de este artículo 73 del convenio. Hubo que esperar la reglamentación de la convención colectiva hubo que hacer toda la tarea de eliminar de los concursos que estaban en curso de sustanciación aquellos cargos que quedaban afectados por el artículo 73 del convenio. Y bueno, ya está. O sea, me consta porque como consejero hemos aprobado en últimas sesiones una gran cantidad de llamados a concurso ya una vez limpiados, digamos, del llamado aquellos cargos que quedaban afectados por el artículo 73. Se está llamando y se va a terminar de llamar. De todos modos, no coincido con los porcentajes que está manejando. La información que yo tengo me dice que en más del 70% de la planta tiene concurso o está en el artículo 73. Muy bien, tiene usted ahora la posibilidad doctor Barrero Buteler de formular su pregunta. La pregunta que te haría es la siguiente. El CONEO ha fijado un programa, un cronograma para el proceso de acreditación con plazos algunos de los cuales vencen de manera inminente en agosto y en diciembre, ¿no es cierto? Y bueno, es necesaria toda una tarea complicada para cumplir con los requerimientos respecto de los distintos estándares fijados por la resolución 3401 del 17 del Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían los plazos? ¿De qué manera tendría previsto llevar adelante esta tarea para cumplir con los plazos establecidos por la CONEO? Me parece muy interesante la pregunta porque se ha sembrado una serie de inquietudes respecto. En primer lugar, Guillermo, quédate absolutamente tranquilo. Nuestro grupo no solamente que ha pensado sino que ha ejecutado las medidas del caso para que cuando seamos gobierno nosotros tengamos a disposición un equipo conformado por personal idóneo incluso de otras facultades y de otras universidades que han dado muestra acabada de haber realizado todos los pasos exigidos para la acreditación pero no obstante lo cual eso es en carácter subsidiario si es que el actual plantel que se encuentra trabajando decidiera no continuar con nosotros. Sé que hay gente muy capacitada nosotros respetamos la continuidad laboral y todo lo bueno que se ha realizado al respecto por este equipo de trabajo no solamente que lo vamos a respetar no solamente que lo vamos a continuar sino que vamos a intentar que sean ellos mismos quienes con nuestros colaboradores terminen en los plazos acordados por lo que aún no la acreditación que nosotros tenemos como facultad. pero es importante señalar de que en este proceso que tiene podríamos decir dos partes bien diferenciadas hay una que es la que más nos preocupa que es la de la propia auto evaluación que tiene la facultad como obligación mandada por la reglamentación vigente allí es donde nosotros apenas seamos gobierno vamos a hacer hincapié. Hemos conocido así la propuesta académica en este primer segmento estamos conociendo las distintas propuestas de los candidatos a decano de la facultad de Derecho vamos a hacer aquí la primera pausa cuando regresemos vamos a conocer las propuestas de extensión Derecho Derecho